A tres años de haber sido desterrados de su pueblo y despojados del patrimonio por un grupo caciquil, al menos 45 familias de San Juan Cotzocón demandan al gobierno estatal generar condiciones de seguridad y protección para retornar a su tierra natal en la Sierra Mije. Vecinos de la colonia Jujirita en Salina Cruz denunciaron que un grupo de ladrones se robaron el cableado del tendido eléctrico y los dejaron sin energía desde el fin de semana. Una comisión de vecinos que se encargaban de vigilar las calles fueron los que descubrieron a varios hombres realizando el hurto y, al verse descubiertos, huyeron a bordo de un taxi de la Confederación de Trabajadores de México. Víctima de un infarto, posiblemente por el susto o el dolor, dejó de existir un anciano de 75 años de edad, el cual fue atacado a mordidas por su propio burro el viernes pasado en Tetela, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, por lo que el animal fue llevado a un establo, señalaron las autoridades. Dos menores de edad continúan desaparecidos luego de que fueron vistos por última vez en la calle de Emiliano Zapata de la agencia Acatlima de Guajuapan de León. Los menores responden a los nombres de José Luis Juan Martínez Camarillo, de seis años de edad, y Christopher Martínez Camarillo, de siete años, respectivamente.